Miren mis ojos, miren mis ojos, me están cargando la verdad Por el monte me les fui escurriendo ¿A qué hora son? ¿A qué hora son, Chepe? ¿Ah? ¿A qué hora son? Son las tres Estamos para rumbo a la verdad de una pinche película que está bien romántica que se llama 21st 21st, ¿qué es? Que sepa la verdad 21st Jump, yo no hablo inglés, pero ahí tiene subtítulos Mínimo Mínimo, y pues también vamos a ir a la casa de mi padre Ay, pues Pues a ver cómo se pone, ahorita vamos a ir a rumbo ya Aquí va el Compa Solo con nosotros Compa Solo, saluda Compa Solo, ay, Coppa Chepe Vamos aquí, el Ferrari del Coppa Chepe ahorita Tranquila la cosa Pues, este, ahorita vamos a ir a Coppa Reddy ¿Están grabando el Freddy? Sí Si no lo tienen como amigo en Facebook Mándenle un pinche Ferriquist No sean strangers Como dicen los pinches putos del Facebook Y pues ahí van a ver que se le mandan un Ferriquist o no Ahí está, dale verga Ahí también, le hacen un Ferriquist al Chepe ahí El Chepe, el cara del avestruz Aquí el Compa Solo, el solitario No me dice una palabra Solamente no lo hagan enojar porque suele el maldito Los mamas hasta que se ahogen Ahí está Y pues, no, aquí tranquilo la cosa, compa Vamos de Parunco a Saubie, ¿verdad? Ya sé A ver, este... Esperen Ay A ver, este, a ver qué hay de bueno ahí A ver Pues, ojalá y con todo lo estando bueno Porque la gente últimamente Es una pinche bien azorba Con mucho respeto, con mucho respeto Ustedes no sé qué, vamos a todos los pedistas de Cana Estamos medio entrados, pero leve la cosa, ustedes saben Nosotros somos de Ranke y... Bueno, que es pobre Como dicen ahí en mi pueblo Este, ¿cómo dicen mi pueblo? Ya sé por ti Te esperan, güey ¿Cómo dicen? Ya poquito y nos amanecemos Así es fácil Sí, sí Pero pues, a ver cómo nos guarda la película Es como si nos recortamos pues la película Porque vierro para el Acapulco, Tonight Con los compas tres gallos Saludos para los tres gallos ahí Compa Vale Compa Vale, el Pinocho, el Cholo, el Morro Mi Verga, no, no, esa no Pero pues, ahí estamos Para el compa Pinocho Para el compa Pinocho que quiere pene, Dios Para el compa Pinocho que le gusta el pinche pene Pero pues tranquila la cosa Nomás no lo sabe nadie Más que en Twitter Como tres mil seguidores En Facebook En Facebook también Son como unos once mil seguidores Que tenemos en Facebook Oye, esa mamada Creo que no existe, ¿ah? Pues a ver, con el puto que hizo en Facebook Pone un pinche un like button Porque estas pinches mamadas De que la gente que pone Que están aburriendo, la neta Le quiero poner un pinche un like No like Un un like Un un like Quita esa mamada, pendejo Y la escuchamos allá Sí Vamos así Pues aquí escuchando corridos Tranquilos Compa, chepe a todo pinche volumen Lo que da La madre esta Y pues Vamos a rujo a Compa Comona, ¿no? Sí A ver, a ver Vamos a fumar con bucanitas Vamos a escuchar las guitarritas Y pues Los que quieran ir La otra semana Toma Rey en la casa Ahí Ya saben Vamos a intentar una carnita Va a haber chelas Va a haber chelas y más chelas Y botellas Carnitas puritos Y pues Para tomar ahí Y se les toca Yo nunca he vivido lo que ha tenido ¡Ay, eso! ¡Abajo! ¡Ay, no, no, no! ¡Fuera el pedo ya! Si quieren ir ahí Echen un cable Ahí por Facebook Le ponen un like Así, un like Así Esa mamada Que dice así Un pinche like Y se va pues chingre a su madre No es fácil De pocas palabras De pocas palabras Hablándolo por lo claro Como dice el macheto Sí ¡Tiro, compas! Ahí nos tiramos Al tiro Ahí nos reportamos Teito